Ok Me gusta cantar Me gusta tocar Me gusta cantar Me gusta odiar Sobre el fin Sobre el fin Sobre el fin Sobre el fin ¡Buenas palmas! ¡Bienso! Me gustan los juegos que me permiten vivir y vestirme tal y como soy Me gustan los juegos que me permiten expresarme tal y como soy Sobre el fin Sobre el fin Sobre el fin Sobre el fin ¡Woo! Sop! Apr 完了 r ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina